Hola, 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 viajé, viajé, yo viajó, y yo viajó casi toda mi vida tengo viajando. Me recuerdo cuando una vez fui a París con mi mamá, tendría yo 6 o 7 años, y pasamos un par de días, 3 días, 4 días capaz, en París y entonces aprovechando los museos, subir a la Torre Eiffel, conocer el barrio latino, bueno, todo lo que tiene París para uno que viene de provincia, ¿no?, a conocer la gran ciudad, y me recuerdo que a la noche pasábamos la noche en la casa de una amiga de mi mamá, que tenía niños, y ahí había un niño de mi edad, un poco más viejo, tendría unos 10 años, un adolescente, y a la noche llegamos y contamos todo lo que habíamos hecho en el día, todo lo que conocimos, y el niño dijo que no conocía nada de esto. El niño que tenía 10 años viviendo en esta ciudad, porque él era parisino toda la vida, y en este momento me di cuenta que yo en un par de días conocía más su ciudad que él mismo, porque su vida era básicamente quedarse frente al televisor, juegos vídeo, y algunas que otras actividades, pero organizadas, y él salía de su casa para estas actividades, o para ir a la escuela. No conocía su mundo, o sea, su mundo no era su ciudad, sino que era su casa, su televisión, y la mayoría es así. Después, cuando seguí viajando toda mi vida, me di cuenta que en muchas ocasiones me hice esa reflexión, que yo conozco más Perú que muchos peruanos, conozco más Argentina que muchos argentinos, conozco más Venezuela que muchos venezolanos, en fin, conozco más el mundo que que la mayoría de los terrícolas. Y no sé, me parece algo que para mí es natural, porque siempre viví así, y llego en un lugar, y quiero conocer, aprender, aprender, no hay límite para aprender. Y es algo, es algo maravilloso. Algo que nunca para, no tiene límite, es infinito. Hasta si te pones a investigar el universo, y logras entrar en contacto con el universo mismo, que tiene su lenguaje, puedes conversar, aprendes mucho más aún. Y nada, es algo que es natural, creo, que al nacer el ser humano tiene ese, que no es un don, sería un sentido común, algo natural de que quiere conocer, que quiere aprender naturalmente, es algo natural. Y me parece que los sistemas educativos, los gobiernos, el sistema en general, que sea sistema social o sistema operativo de computadora, de los medios, de todo eso que no es natural, es anti-humano. Te quita estas cosas, estos sentir, esta necesidad que tiene de aprender y de progresar. Entonces, todas esas cosas son un freno a la evolución humana. Es un freno al aprendizaje, a la educación, al crecimiento personal. Y bueno, no es de extrañar que hoy en día el mundo esté lleno de psicópatas multimillonarios, porque creo que va a la par que más te vas del lado de lo que es el dinero, más te metes en lo que es la corrupción, los fraudes y más te alejas de lo espiritual y de lo natural y de lo que es quitarse los zapatos y caminar en el barro para tener ese contacto necesario que tiene el ser humano, el ser biológico humano, de estar en contacto con su entorno y su naturaleza. Estamos totalmente cortados de esto y casi sin pedirte lo que vos querés, estás metido en un mundo totalmente artificial y antinatural y te cortan toda tu sueño. sueñan por ti y te dicen las cosas así y no, las cosas no son así. Las cosas son como vos las tenés acá. Hay que adentrarse e ir a buscarla y liberarse, liberarse de todas estas cadenas, estas cadenas virtuales y salir, salir a volar. Ya es tiempo de volver al natural. Bueno, amigos, ya y todo. Ya arrancó la... ... ...